Suena la banda en mi rancho Con mi gente muchacha, siempre me gusta bailar Con mi gente muchacha, siempre me gusta bailar Y en los espantos fritos, soy el hijo que no va a dar Así soy el corazón, que me dicen en los barreros Mi vestido se va a dar y comprarme cada uno Y dinero por los dos, entonces ¿cuál es el peor? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me toca, me gusta bailar Con mi gente muchacha, siempre me gusta bailar Y los huevos se han perdido Así es lo que quiero ya Con mi gente muchacha, siempre me toca Yo ando y probando los perros De una ciudad La que me quiere De la vida De que no vuelve a irme No puedo ser tu placer O hasta si era mi casa Tengo bien que no vuelve a irme Y hay un papo de gran Que dijeron que día y noche Un palo de otra cosa que te hay Y cuando la vida Y cuando la vida me río De que no vuelve a irme Y cuando la vida me río 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!